El día lunes próximo daremos los concejales una rueda de prensa donde pondremos el conocimiento de la ciudadanía. ¿Cuál ha sido el resultado de nuestra gestión durante estos primeros 100 días de acción legislativa? La más importante para mí y destacada es que en el sector inmobiliario se han dado grandes pasos, como por ejemplo, bajar los requisitos para los planes de vivienda social, que antes eran un candado por parte del municipio. Habla de un esfuerzo para normar, para facilitar, ordenar las actividades comerciales en el Cantón Loja. Pero los resultados que tenemos son terribles. La calle 18 de noviembre, la 10 de agosto, convertida en un bazar. Es un negocio que tiene un negocio bien organizado y que tiene en algunas personas esa potestad de ir vendiendo los espacios o administrando los espacios de la calle. Y eso no puede hacerlo solo el municipio. Detrás de esto hay un gran negocio del que alguien se beneficia y se tuguriza incluso los derechos laborales de las personas que están ahí dependiendo de la calle. No vienen a trabajar porque si alguien los trae. Otro tema del cual se ha venido hablando en estos últimos días, semanas, si se quiere, el concurso de méritos y oposición. En la primera fase de calificación de las postulantes, más de 8 mil personas no han pasado las pruebas psicométricas. Si tienes justificación, precisamente es un filtro para saber reconocer en esas medidas o mediciones que se hacen. Usted puede pedir todas las pruebas del caso, todas las entrevistas que se hacen son grabadas. Siempre va a haber la posibilidad de tener un respaldo. Hemos visto cómo se desarrolla el proceso y realmente yo, al menos de mi parte, no encuentro una situación irregular. Ahora, el tema de vivienda. Usted ya mencionó algunos de los esfuerzos que se ha hecho desde el interior del cabildo para encaminar esta propuesta. Sobre todo en el proyecto Jardines de Ponsara. Ese es uno solo de los terrenos que se consideraron para el plan de vivienda municipal. Lo que vamos a defender es el plan de vivienda municipal como tal. Si se consigue ese terreno o no, a mí me tiene sin cuidado. Porque la oferta de terrenos en Loja hay cualquier cantidad. Hay terrenos en Loja con la suficiente capacidad de abastecimiento de agua potable y servicios y demás. Lo que sí, eso se demora un tiempo más en desarrollarse, todo lo que son los estudios. Tengo fe a los planes y proyectos de vivienda del municipio y mucho más a los del sector privado. Todas las acciones que se vean de nuestra parte, al menos de mi parte, estarán encaminadas a fomentar el desarrollo inmobiliario de Loja.